hola chavales bienvenidos de nuevo al canal bueno en este vídeo os voy a mostrar los primeros mod que ya tenemos en farming simulator 25 y bueno llevamos apenas 4 o 5 días y ya tenemos bastantes bots hay gente que todavía no tiene todavía el editor para poder editar y crear bot y mapas y bueno hay gente que si lo tiene esto pasa en todos sitios gente favorita y gente no favorita vale y bueno hay bastantes bots ya publicado para los 45 días que tenemos que llevamos hay bastantes muy bueno y algunos son buenos vale bueno comentaros que mi idea es traer estos tipos de vídeos vale cada semana cada semana un vídeo sobre hablando sobre los bots más destacados que se hayan publicado en la página oficial siempre mod hud página oficial y dentro del juego para pc y consolas y hacer mi top vale mostrar en el juego hablar de ellos y en el juego mostrar mi top de bot para pc y mi top me post para consolas y pc juego cruzado vale multiplataforma y bueno y ya dependiendo si tiene tirón o no tiene tirón si os gusta pues seguiremos haciendo este tipo de vídeos durante toda la semana para el fin de semana vale así que bueno vamos rápidamente a la página oficial en la web y aquí tenemos la lista de los primeros mod tenemos una página completa ya vale y un poco más bueno tengo unos 30 hemos publicado para pc y bueno y algunos menos para consolas vale en este caso estamos en los últimos publicados aquí sale toda la página entera y tenemos varias maquinaria de que no se han metido en el juego son maquinaria que tenemos en el farme 22 y que bueno no se ha publicado en el juego no sé por qué razón pero bueno siempre lo hacen y después lo van publicando ellos como hay gente que bueno como tefan mauro que es un trabajador de guía y también ha publicado el camión este y después pues en tema de script que son sólo para pc estos bots suelen cambiar muchos aspectos del juego suelen darle más más realismo más facilidad a la hora de jugar y en este caso pues siempre os digo que pc siempre se disfruta más el juego también en base para por culpa de estos bots más el juego en consola tenemos varios muy interesantes como el de la oferta de esta especial oferta que se van saliendo un mensajito cuando dice partida y demás o cuando sale la falta y bueno tenemos el del horario real tenemos el de la rompa de detención que básicamente es que se para el tractor cuando se llena la empacadora que no es la empacadora redonda no como la cuadrada que siempre va trabajando y va pulsando este necesita parar abrir y expulsar y seguir entonces tenemos viene bastante bien y lo llevamos viendo en muchos farming vale y esto pues no viene de base vale y bueno después tenemos varios aperos y varias herramientas tenemos también un cobertizo y bueno así que bueno vamos a ver para mí los mejores de todos estos vale vamos a ver los mejores tanto para pc como para consola en el juego así que vámonos al juego y lo bueno estamos aquí en el juego podemos darle a contenido descargable si queréis bueno y aquí tenemos pues lo mismo vale básicamente lo mismo yo he descargado de no todos los que vamos a ver ya podría ser una idea de lo que os voy a mostrar y yo voy a cargar la partida vale voy a cargar la partida que tengo preparada para mostraros el los mod que más me han gustado esta semana fijamos la partida y bueno básicamente voy a mostrar los mod en la tienda las configuraciones que tenga y demás en caso de que las tuvieran y vamos a verlos también en el funcionamiento en el juego vale voy a empezar por los mod de pc vamos a empezar por los modos de pc y iremos viendo los 3 o 4 y también otros 3 o 4 también de para multiplataforma de pc y consolas bueno esperamos que que habrá en la partida un poco más de lo habitual pero bueno normal la primera vez que abre la partida rápidamente y bueno deciros eso de repetir que bueno si os gusta este tipo de vídeo pues seguiré publicando lo vale cada semana con los botes más destacados para mí para mi gusto siempre y debajo mi punto de vista aunque bueno me gusten menos pero bueno si veo que son buenos pues los mostraré y en el juego siempre mostraré los que a mí me parezcan mejores de cada semana tres o cuatro o cinco de cada de cada plataforma para que no se haga el vídeo tampoco muy largo así bueno ya está terminando de cargar y iniciamos la partida y vamos a ver primero los bots de pc para mí los 3 o 4 mejores bots de pc que han publicado bueno entramos dentro del juego y el primer bot que vamos a ver como mejor de la semana como de pc es el de la oferta lo tenemos y arriba a la derecha siempre nos saldrán ahí cuando salga una oferta nueva nos saldrá ahí arriba a la derecha ahora mismo tenemos cuatro nos salen los cuatro del tirón los que tengamos activos y nos vamos a al menú de ofertas veremos que son esos cuatro mod la volvo esta plantadora el remolque transportado de bergman y la arcos y para paga vale está bueno muy buena oferta y bueno es bastante bueno esté bueno no es que sea muy bueno se ha estado pero bueno es de los mejor citó que esta semana y nos da buena duridad porque nos lo vemos ahí a la derecha cuando sale vale arriba a la derecha bueno el siguiente como número como top 3 de la semana es pc vamos a ver el siguiente que para mí es esta pinza vale de pagas no tiene nada de especial vale sólo tiene selección de color sólo han publicado para para pc solamente por la marca creo yo que wiko que wiko tech si no llega a poner marca pues seguramente se hubiera publicado para consolas también pero bueno la meto en el top porque básicamente hay muy pocos modos de esta semana y también porque él tiene el juego base tiene una muy pequeña y para coger para campo bueno de sesión y cae y demás ya sabéis que a mí me gustan las que agarran la parte de los pinchos tienen uno agarre ya sea por arriba por un lado y agarran las pacas y así no se cae pero bueno lo meto en mi top este y bueno lo vemos en la tienda si queréis en la excepción de herramienta de cargadora frontal ahora tenía debajo wiko tech 1200 euros y la selección de color que tenía ahí vamos a probar rápidamente voy a comprar un contrapeso que no tengo preparado porque si no el tractor se va al carajo cuando carga la pata vale nos montamos en el john d es el nuevo 3650 del juego ya sabéis que el 7810 no ha venido en el juego base lo tenéis como mod incluido como mod pero no venía en el juego base como venía en el farming 22 este es el 3650 que también está muy apañado para los amantes de este tipo de tractores así más antiguo y yo seguramente os gustará mucho bueno enganchamos el pincho y vamos a ver bueno todo el funcionamiento básico igual que los del juego simplemente pinchar y la paca y demás no tiene nada de agarre ni nada pero para mí para mi forma de jugar y como me gusta jugar es imprescindible un pincho de estos de tres por menos que tenga capacidad para tres pacas y se pueden caer igualmente pero digamos que tiene ahí el soporte más alto y no se va a caer para atrás vale vamos cargamos en el remolque y funciona perfectamente vale vamos a coger otra depende de vosotros ok y si no tengáis o no con este tipo de herramientas a mí me gustan bastante y así quedaría vale para mí el tercero vale el tercero de la del top 3 de pc vale vamos a ver el siguiente vamos a ir a la granja a la granja por ejemplo aquí vale vamos para acá que lo tengo aquí y para mí está cisterna de purín vale cisterna recordia de purín lo mismo que el pincho nos habrán publicado para pc para consolas porque por la marca nos vamos a ver la tienda vale si un gato por aquí lo de purín un poco curioso esto aquí vale cuba de purín y la tenemos aquí marca meyer seguramente sea por la marca por lo que no hablan pública y bueno tenemos dos modelos la de seis mil litros y siete mil litros vale una tiene un poquito más caballos y otra tiene 65 caballos otro 80 para el lado para purín y dije estado vale no tienen 15 metros vale así que bueno la vemos aquí funcionando pero no funciona la enganchamos ya la tengo aparcada vale y podemos usar el trabajador para aprovechar su ancho de trabajo que son 15 metros le ponemos cada de cera vale o leer gps vale en este caso vamos a poner gps pulsamos la h y trabajamos ahí va pulsando el purín ahí le tengo el purín y por trabajadores si queréis la vemos en la tienda que tenemos la configuración que tenemos vale tenemos varias configuraciones de ruedas todas estándar espacio de purín que varía un poco vale la forma de expulsar lo como lo yo lo he comprado con la otra que te lo pulsa de digamos el expansor entero vale y el diseño con el tubo aquí y selección de color en el hub de la rueda vale bueno y el este es el segundo y vamos con el mejor pop para mi gusto de pc vale vamos a parar estos el mejor modem para mí de pc lo tenemos en el sesión de construcción vale nos vamos a construcción nos vamos a de esto de pintar vale a las opciones de pintar y por ejemplo seleccionamos el verde por ejemplo que no veáis bien y podemos bloquear vale para pintar el recto para mí este el mejor post de la semana en pc para los que nos guste de pintar las cosas perfectas bloqueamos el eje con mayúscula izquierda vale veis que así no no me pinta de cualquier manera yo pulso el el de este y me pinta recto si yo dejo pulsado me pinta recto si yo quiero el otro eje vale vamos a ponerlo con este por ejemplo más grande un poco dejamos pulsado y pinta recto vale para mí mejor porque si aunque te venga para acá con el cursor veis parrilla para abajo yo tengo lo mismo estoy pintando y me pinta recto siempre vale en el sitio de opulsa ahí veis yo me voy para la parrilla para abajo a la izquierda derecha y sigue pintando ahí para mí el mejor mod de pc es este vale bueno y vamos con lo de consola vamos a empezar con el de consola nos vamos a ir a un contrato que tengo hecho de madera y vamos a ver el el volvo vale el volvo que ha metido para la servicultura vale aquí lo tengo ya cargado de troncos lo vamos a probar vamos a ver la tienda las configuraciones que tiene vamos a ver la tienda rápidamente el volvo fh16 6 x 6 x 4 con la grúa para el finger vale ahí tenemos bastantes configuraciones glober trotter que y el hiper y el hiper me gusta más y me gusta más a mí después tenemos el motor 600 700 y 780 piezas panorámicas para choque delantero con varios diseños después tenemos el guardabarro aquí atrás que nos puede poner señales de advertencia o la marca volvo o simplemente no ponen nada los espejos retrovisores que tenemos tres diseños y después de la montura frontal que es en el faro tenemos una pequeña una defensa es para el faro y después por color principal varios modelo bastante guay la calandra que es esto color de diseño de diseño del parachoques y color de llanta para mí está bastante bien el tema de uno de los trabajadores de guía igual vamos a ver su funcionamiento vamos a poner y lo que tenemos que hacer es desplegar el camión para la equis en este caso para mí con el teclado desplegamos el camión voy a bajar para quitar las las hinchas a ver a ver, pero no se juegue esto cambiamos la cámara a la cámara de la grúa que viene bastante bien vale, ahí vemos intentamos cogerlo ahora o si podemos cogerlo no se me da muy bien a mí lo tronco pero al que se le dé bien y le guste este tipo de mod lo va a disfrutar bastante a mí no me se da bien este tipo de mod bueno, sobre todo porque juego con teclado y ratón el que juego con con joystick seguramente tenga otra opinión de estos mods vale a mí me gusta bastante, pero ya te digo bueno, a ver, ya se me he equivocado de la tecla y la he tirado así consigo así no consigo así consigo no liarla ahí está vamos a intentar cargar otro ver qué nos queda vamos a intentar cargar que nos quede funciona bastante bien, vale para que yo soy muy torpe se gusta la hambre con la gana de comer vale, ya lo he cogido por fin lo traigo para arriba ahí vamos y lo echamos aquí si podemos ahí abrimos ahí abrimos ahora ahí, perfecto y ahora pues aquí simplemente le damos a desplegar el camión a desplegar el camión, perdón y ya se desplega, vale voy a amarrar las pinchas y nos vamos a ir a entregarle el contrato ya así vemos el manejo que tiene el camión y demás, vale es un contrato se ha olvidado que ir vamos a verlo en el mapa tengo que venir aquí vale, pues nuestra carretera recta es para la izquierda vamos en el interior está muy bonito y veo en el interior y cogemos a la izquierda la parte conduce muy bien, vale al mismo funciona muy, muy bien podemos ver si no se me bugean los palos que vemos y la cincha que se me va a bugear ahí, vale y van a llegar palos a Lima si me acuerdo para donde era ahora si hay que seguir para adelante cogemos a la derecha y después en el campo 50 a la izquierda el camión funciona muy bien el remolque este viene perfecto para el camión yo lo recomiendo para el que sea amante de la ciclicultura que le guste jugar con los troncos y no le guste la autoloa claro le guste jugar sin autoloa como por ejemplo a mi funciona muy bien vale y creo que a la izquierda si le hacemos esto va bastante bien y bueno este para mi es el el top 3 de mejores mods para consolas de esta semana tampoco es que haya una paridad de de mod pero este para mi está bastante bien y llegamos aquí soltamos y nos vamos al vendedor que está aquí para vender los árboles vale y tenemos el transporte de madera finalizado bueno pues este es el Volvo el tercer mejor mod de la semana en cuanto a crossplay multiplataforma que tenemos disponible en Farming 925 vamos a ver el siguiente nos vamos a ir a la granja nos vamos a ir a la granja tengo yo la granja aquí vale a la granja y para mí el siguiente el segundo mejor es un cultivador vale cultivador en noche 4.5 metros no sé por qué no la han publicado para consola para bueno para consola lo que no sé porque no la han publicado este quería decir como en el juego base vale no lo sé porque quiero recordar que en el 22 venía o alguno parecido no sé vale grada de disco no un cultivador grada de disco donde está si lo veo por aquí grada de disco es noche vale tiene un diseño tiene dos diseños y lo que te cambia nada más que son los las señales de advertencia de aquí atrás vale 180 caballos 6 metros de trabajo vale no tiene selección de color ni nada lo vamos a probar en el juego como cualquier otro cultivador pero vamos a ver que funcione bien cultivador no grada de disco darle con el cultivador que es una grada de disco vale tengo la opción de plegarlo para el transporte el sonido ha cambiado bastante también los vehículos y lo ponemos aquí por ejemplo y podemos poner el trabajador si queremos siempre tensión asistida 6 metros le ponemos las cabeceras y empezamos ahí está vale para mí el segundo mob de esta semana en cuanto a crossplay se refiere vale y el mejor para mí el mejor para mí vamos a verlo aquí a ver dónde estoy visitamos la granja y para mí mejor este cultivador este cultivador delantero vale para cogerlo por la parte delantera del tractor vamos a ver en la tienda en cultivadores cultivador lizar from cultivator vale tiene para 70 caballos de trabajo 4,5 metros no tiene selección de color ni nada es muy básico pero nos viene muy bien para la gente que juegue solo en una partida porque puede cultivar y a la vez sembrar de una misma atacada vale vamos a probar aquí es un funcionamiento vamos a poner la sembradora amazon del juego que tiene la misma anchura de trabajo es importante vale la misma anchura de trabajo 4,5 metros y el cultivador recordar frontal vale tiene diseñado para cogerlo frontalmente vale lo abrimos vamos a poner si queréis el gps para que vaya perfecto abrimos también la sembradora y configuramos el gps con la h vale 4,5 metros vamos a poner dos dos cabeceras y ya debemos de estar y ahora vamos a empezar primero por las líneas rectas vale ponemos en marcha la sembradora vamos a poner esperate que no se puede plantar en agosto esto siempre me pasa a mi vamos ponemos opciones quitamos lo del crecimiento de estaciones y ya podemos plantar vale vamos a poner aquí un pasaje de la línea esta como he dicho bajamos sembradora bajamos cultivador pulsamos la h y nos vamos para veis va cultivando y va sembrando a la vez vale esto es bueno para solamente para bueno más que nada no solamente sino para trabajar en línea recta como tengamos un campo con curva pues no va a quedar bien del todo esto es para hacerlo todo en línea recta vale va a salir mejor siempre si va en curva haciendo curva te va a dejar algo atrás vale o va a sembrar va a sembrar zonas va a sembrar zonas que no siempre porque no vaya a pasar cultivado vale ya sabéis cómo va a la línea en curva pasamos este lado bajamos sembradora perdón bajamos cultivadora aquí le damos para adelante y ahora bajamos sembradora vale hay que ponerse bueno pues para mí este es el mejor mod de la semana en cuanto a crossplay se refiere espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like y demás y bueno nos vemos en el siguiente la semana que viene en este tipo de vídeo vale un saludito y no seáis malos amigos